En el capítulo anterior... ¿Acaso crees que ya la olvidé, mi sorpresa a qué horas? Si alguien me interrumpe, morirá. ¿No hablas en serio o sí? AJAJAJAJAJA AJAJAJAJAJA Más rápido cero. Eso intento. Sincronización Andrea Ocas efficiency, Enrique. Dienes aquí. ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¿Pero qué crees que esté pasando? ¡El tío gilipollas! ¡Gracias por ver! 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 Ya me cansaron, se ve que son infinitos, pero le pondré pausa a esto. Al rato regreso. Por fin me dejan de chingar con sus balas de mierda. Tendré que usar mi magia suprema para convertir este tanque en el fin del mundo. ¡Ay, ay, ay, loquillo! ¡Mierda, Utencho! ¡Hombre! ¡Ese loquillo nos trae hasta la chingada! ¡No me puedo parar! ¡Ay, maldita carcacho! ¡Se va a explotar! ¿Es ofrecedo de CJ? Lo siento César. Alguien se acerca, que sea comida. Vaya, por fin llegan. ¿Nos perdonarás? Pero si supieras por las que tuvimos que pasar para llegar acá. Cero tiene razón, casi nos encarcelan. Se ven muy lastimaditos. Pues el tío gilipollas nos lanzó un bazucaso. ¿Qué? Pero nos protegió esta cosa. Ah, ya levantense. ¡Mierda! Hay una buena noticia, el antídoto fue un éxito, y esta quizá no es algo. Pero la mala es que no trajeron comida. Smoke. Vamos a encontrarlo ya. Hace rato se oían explosiones y balazos, pero ahora ya no. ¿Creen que lo hayan matado? No creo. Yo no he visto al nuevo tío gilipollas. Tiene magia y poderes. La destrucción ha llegado con mi magia. Ahora se arrepentirán de haberme fastidiado. Mi nuevo invento causará muñeces vivos. ¡Guerra tienen! ¡Guerra tendrán! Son unos estúpidos. Como algunos usan a buenos militares, pues yo les sigo la guerra. Ya me hartaste pinche helicóptero. Son unos estúpidos. Como algunos usan a buenos militares, pues yo les sigo la guerra. Ya me hartaste pinche helicóptero. Enfrenten mi hera. Apúrense que va a terminar destruyendo toda la ciudad. ¿Qué hemos hecho? Ahora que sepan que creamos a ese clon, nos arrestarán. ¿Mierda? ¿Y yo por qué? Si el que lo trajo al mundo fue mal blefe. Tengo un plan, hay que acercarnos todos con el tío gilipollas para que Cero y Magolete lo rocien por la espalda y así controlarlo. Al cabo el tío gilipollas piensa que todavía estamos todos, menos ustedes dos Cero y Magolete. Rugen triple. Será algo arriesgado, ¿no crees? Sí, ¿o qué otro plan tienes? Eh, no nada. Chicos, a arriesgar nuestras vidas para salvar a San Fierro. Sí. ¿Listo? Ahora vayan. Alto al fuego, hay blancos cercas del objetivo. Señores, apártense de ahí. Hasta que te vuelvo a ver CJ. Tu muerte se alargó un poco más, por culpa de estos policías, pero ahora mismo te la daré. Por favor reacciona, tú eres parte de mi familia. ¿Listo Magolete? Claro que sí, sígueme. Que se aparten ahora mismo. Y tus últimas palabras mentiroso. Una sorpresa que nunca apareció. Me decepcionaste CJ. Muy feo. Ahora tú y tus amigos morirán con mi próximo bazucazo. Por favor, no nos lastimes, te lo rogamos. Hay que saber perdonar. Es demasiado tarde para lamentos, disculpas y arrepentimientos. Bien les había dicho, si no querían darme una sorpresa, no me hubieran ilusionado tanto tiempo. Estoy desesperado. Muy desesperado. Acabará el tío Kilipollas con sus amigos. O Cero y Marulete alcanzarán a controlarlo antes de que el tío Kilipollas lance su mortal bazucazo. Averígualo en el próximo capítulo de Aventuras Inesperadas.